El Ministerio de Salud de Costa Rica anunció la identificación de la variante Delta en el país vecino del sur. Según las autoridades sanitarias, se trata de 12 costarricenses y cuatro extranjeros. Un total de 11 casos corresponden a mujeres con edades comprendidas entre los 16 y 64 años, y cinco hombres con edades entre 21 y 34 años. Respecto a antecedentes de viajes fuera del país, tres casos refirieron a haber viajado a Nicaragua, México y Estados Unidos, además de un turista de origen alemán. Es que inciensa a través de la vigilancia del virus SARS-CoV-2 en la secuenciación, en la vigilancia genómica, se identifica la variante Delta del SARS-CoV-2 en nuestro país. Ayer justamente se hizo la información preliminar, el informe como tal ya se entregó hoy, y se detectaron 16 casos de la variante Delta en el país. Se trata de 12 costarricenses y cuatro extranjeros. Esto no significa que esta es la única jamás. Podemos pensar que esta es la única, la cantidad de personas que tienen la variante Delta en nuestro país. Recordemos que esta vigilancia se hace de una cantidad muy disminuida de todos los casos que se detectan en el país. Y esto lo que nos indica es que esta variante ya está y está presente básicamente en todas las provincias. Los pacientes se identificaron entre la semana epidemiológica, entre la 24, o sea, del 13 al 19 de junio, mes 6, y la semana 27, o sea, la del 4 al 10 de julio. Como ustedes ven, prácticamente ya tenemos incluso de algunas de las muestras donde se detectó esta variante del virus SARS-CoV-2 fue hace un mes. Y así es como se hace la vigilancia genómica. En realidad se tiene su tiempo. Ahora el doctor va a explicar que esto no es tan fácil como una PCR. Y mientras se reciben las muestras de diferentes partes del país, se hacen todos los criterios de selección y se tiene que correr pues justamente una cantidad de muestras en conjunto. Eso hace que se den estos distanciamientos de tiempo entre el momento en que la variante ya estaba presente en estas personas y la detección propiamente. Nicaragua aún no ha dado aviso ni ha reconocido nuevas variantes de COVID-19 pese a tener los insumos para la realización de pruebas. Así lo indicó la Organización Panamericana de Salud hace dos semanas en una conferencia de prensa. Los síntomas presentados son fiebre, tos y cefalea. De los 16 positivos por delta, tres pacientes se encontraban vacunados, dos con Pfizer y uno con Johnson & Johnson. Los 16 casos se encontraron cinco en Alajuela, cinco en la provincia de San José, dos en Punta Arenas, dos en Heredia, uno en Limón y uno en Cártago. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.